Bueno, me llamo Carlos, como ha dicho Pablo, aunque en el frikimundo este de las motos todo el mundo me llama Charlie Siniguan. El porqué del Nick no da tiempo hoy, porque no tengo mucho tiempo para contaros todo lo que quiero contaros, pero tengo un blog que se llama siniguan.com, ahí está muy bien explicado todo. Yo siempre he sido viajero, desde que tengo 20 años he viajado mucho por fuera de España con Macuto, luego en moto mucho por España. Pero en 2009, cuando viajaba siempre veía gente que viajaba mucho, que viajaba meses. Y yo tenía un poco la cosa ahí dentro, ya ni siquiera la curiosidad, era casi la certeza de que a mí eso me molaba. Me molaba viajar largo, pero claro, no es fácil, hay que tomar decisiones para poder hacer un viaje largo. Y al final, en 2009, pues conseguí tomar la decisión, congelé mi vida seis meses y hice el primer viaje. Fue Madrid-Sidney, al final no fueron seis, fueron ocho. Y bueno, luego en la charla os iré contando aventurillas y poniendo vídeos, pero básicamente cuando volví, pues sin rollo místico, no volví con rastas ni fumando en cachimba, pero sí que volví bastante cambiado, ¿no? Entonces volví y empecé a rehacer mi vida para poder seguir viajando lejos y largo. Y entre los últimos dos años he vuelto a viajar, he ido desde Madrid hasta Ciudad del Cabo. Este viaje lo he hecho como en etapas, volviendo a casa para seguir currando. Han sido cinco y la última ha sido en febrero que llegué a Ciudad del Cabo y mi moto está allí. Y nada, el 27 de mayo vuelo, si no lo vuelvo a cambiar, y empezaré a subir por la ruta este. Yo tengo en mi cabeza una especie de proyecto, que es este, que es un poco dar mi vuelta al mundo por etapas. La línea roja es bastante fácil que pase porque me voy el 27 de mayo. Después tendré que volver a currar y tendré que volver a ahorrar y pensar qué hago para poder hacer la siguiente, la morada, y luego la que más ilusión y ganas tengo, que es hacer América entera de arriba abajo. Y cuando llegue allí yo creo que va a ser muy especial. Tengo muchos amigos allí y me sigue mucha gente desde allí y tal, ¿no? Tengo muchas ganas. Solo hay un pequeño problemilla y es una gilipollez, pero el problema es que no tengo pasta. Entonces, si hubiera, por algún casual, algún patrocinador entre el público, que luego viene un chico muy majo de sabáticos, a este no le hace falta, pero después me queda tomar vinos y estaría encantado de que me patrocinara alguien. Pero bueno, como eso no es fácil, la verdad. Bueno, esto era un poco por introduciros. Realmente la charla de hoy es otra cosa. El título se llama Darle la vuelta al mundo. No es simplemente enseñaros un viaje alrededor del mundo, o al menos voy a intentar que mientras vamos dando la vuelta al mundo juntos o vamos desde aquí hasta Sydney, pues explicaros un poco las cosas que me han ido pasando, cómo de alguna forma han ido dando la vuelta a mi mundo. Yo a veces no me doy cuenta, pero luego si me pongo a pensar, en estos últimos cuatro años toda mi vida está cambiando para poder seguir viajando. Y todos mis esfuerzos están en eso, en poder seguir viajando. He perdido muchas cosas por el camino, evidentemente, pero me merecen la pena. O sea, yo estoy completamente enfermo de esto que es viajar, en especial en moto, que ya una vez pruebas es difícil no querer seguir haciéndolo. Y bueno, es un poco lo que voy a intentar que en esta charla hablemos de eso, de dar la vuelta al mundo a la vez que nos va dando un poco la vuelta a la cabeza. Vale, pues como cualquier viaje, todo tiene un principio. Esto, como bien sabe Pablo, que ha escrito un libro con ICIAR de cómo preparar un gran viaje, a mí me pasó un poco la primera vez igual. Fue en 2009, ahora hay mogollón de información en la red, pero en aquel momento no había tanta. Entonces, yo me enfrenté a, en dos meses me enfrenté a preparar un viaje desde aquí hasta Australia en moto. Bueno, no es que sea miedoso, pero joder, tenía que atravesar Irán, Pakistán, no había tanta información en la red. Y bueno, pues me tiré horas y horas buceando en internet, buscando información y tal. Hasta que llegó a mis manos este libro, que se llama Adventure Motorcycle Handbook. Esto es como la Biblia para los moteros, pero yo no soy creyente. Y bueno, si te lees ese libro entero, cuando terminas, está escrito en inglés, con jerga inglesa, y mi inglés pues no es muy allá. Entonces, si te lees eso entero y lo consigues descifrar, cuando termina, te vas a Benidorm, te compras una pulserita y te tiras ahí un mes. Y te lo pasas muy bien, pero, no sé, ves pelis, porque es acojonante, vamos, da un miedo impresionante. Entonces, un poco, después de leer el libro y analizarlo bien, me di cuenta que había que convertirse en superhéroe para poder atravesar el mundo en moto. Y lo hice. No os estáis dando cuenta, porque los superhéroes de paisanos vamos igual que el resto. No es coña, pero sí, soy un superhéroe. Y nada, os voy a poner un vídeo, por si alguno de vosotros tiene intención de dar la vuelta al mundo sin ser superhéroe, para que ni se le ocurra. Oye, Pablo, cuando dé al vídeo, ¿baja la luz o cómo? Sí, ¿no? Es que es importante. Bueno, va al primer vídeo, y así paro a hablar un poco. No hay sonido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Ok, ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Franjero! ¡Venga el auto! ¡Venga el auto! ¡Claro! ¡Estoy ayudando a me volte! ¡Franjero! ¡No! ¡Español! ¡Español! La mujer siempre lucha a mí, no sé por qué. La mujer siempre lucha a ti, ¿por qué? No sé, ¿qué haces? Deberías saberlo. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Guau! ¡Quién te va a actuar! ¡Hostia puta! ¡Veis! No viendas a hacerme daño con esto, ¿no? ¡Están solo me gustando! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Ok! ¡Muchas gracias! No hablo francés, no comprendas. No comprendas que... ¿Muchas gracias a vos parles en aquella? Espanyol. ¡Ah, en todo caso, no sé, no sé. No sé hablar en español, ¿sí? ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No hablo francés, no hablo francés! ¡No hablo francés! ¡Ah, sí! ¡No comprendas! ¡No comprendas! ¡Sendirian, mister! ¡Eh? ¡Sendirian! ¡Sendirian! ¡Ah, sí! ¡Sendirian! ¡Ah, sí! ¡Sendirian! ¡Sendirian! ¡No le hablo francés! ¡No le hablo francés! ¡Sendirian! ¡Ningala! ¡Adiós! ¡Sendirian! 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 para los idiomas fuera de órbita normal. Yo he nacido para esto. El problema es mío, principalmente, porque soy un ñapas. De las vibraciones se ha quitado el polo negativo. He tirado la caja esta para que hubiera mejor visión. ¿Puede ser que sea solo eso? Que es que este se había soltado de las vibraciones. Que por favor sea eso. Puede ser más tonto. Me ha traído al hotel del polo, que es acojonante. Me acaba de atender una monjita muy maja que no nos entendemos ni papá. Y me ha dejado acampar aquí. Esta es la cama. Aquí. La mosquitera que da pena verla. Una ventana. Es todo exterior. La puerta con un... Y aquí estoy. Tengo el armario. Es que es de coña o no es de coña. No sé. Tengo mucha suerte. O los viajes son así. Quizá los viajes son así. Buenos días. Son las ocho y veinte de la mañana. No madrugo ni en la tienda de campaña. Hola. Pues eso. Que no es necesario ser un superhéroe. Era broma. Bueno, es un poco la lectura del friki video este. Pues es que al final todo es mucho más fácil de lo que pensamos la primera vez. La gente te ayuda. Hay gasolina. Cuando no sabes de mecánica, como es mi caso, levantas una mano y te para un pick up y te lleva. Y la primera vez siempre es la más difícil. Después ya uno sabe que avanzar es relativamente fácil. Bueno, pues nada. Seguimos. Empezamos realmente el viaje. La primera parada, bueno, salí de Madrid en agosto del 2009. Recorrí Europa y la primera parada en la que quiero parar y contar cosas es en Turquía, en Efes, Efeso. Es una ciudad romana, antigua, muy bonita. Bueno, yo en Turquía estuve, o sea, el viaje al principio era mi primer gran viaje. Yo empecé a hacer un viaje normal, como siempre había viajado. Era yendo a todos los sitios turísticos e ir a ver cosas, ¿no? Como yo entendía que era viajar. Cuando llegué a Turquía empecé a pasarme cosas y empecé a ver cosas. Y, bueno, estuve en Cappadocia, estuve en Pamucalele, estuve en Troya y estuve en Efeso. He elegido Efeso para contar lo que quiero contar porque pasó una cosa graciosa y es... Yo me puse a hacer fotos como un loco. Algunas obras de arte como esta que podéis observar, ¿no? Aunque no sé si lo valoraréis, pero lo es. Especialmente por el ángulo. El ángulo de la foto es artísticamente perfecto. Aunque no está hecho por eso, sino porque era la única forma de conseguir hacer una foto sin turista. Entonces, yo llevaba ahí un rato intentando hacer fotos a las piedras y, entonces, me di cuenta de que lo mejor que podía hacer era hacer fotos a los turistas. Era mucho más divertido. Y me puse a hacer fotos a los turistas. Y os voy a poner solo estas dos, pero hay mogollón. Y algunas son muy chulas. De mogollón de gente haciendo lo mismo y haciéndolo a la vez, ¿no? Evidentemente, yo, si viajo y veo una cosa bonita, voy y paro, ¿no? No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que, a partir de aquí, de Turquía, sobre todo a partir del Este, que desapareció el turismo, viajando en moto te encuentras mucho más aliciente en parar en una cuneta, en cualquier sitio, y que se te acerque alguien normal y corriente a hablar contigo. Disfruta, o yo, por lo menos, disfruto más eso que estar persiguiendo el turismo. Y ya no el turismo. Al final, los autobuses, aunque sean de línea, los trenes, paran en sitios donde se ha generado una economía alrededor de la parada. La gente va ahí porque saben que por ahí pasa dinero, pasan dólares. Ya sea local como turistas. Y todo lo que te encuentras en un sitio donde hay una parada de un autobús o un sitio turístico mucho más, pues bajo mi punto de vista, y yo creo que compartimos muchos viajeros, pues es de mentira. No es de mentira, pero no es lo mismo, no es gente normal. Cuando vas en moto, y es la suerte que tenemos los moteros, y los que van en bici también, y los que van en coche un poco menos, pero también, es que paramos en sitios donde nunca ha parado nadie, porque no hay parada. Entonces te bajas de la moto, y yo fumo, entonces me hago un cigarro, porque me lo lío, me lío un cigarro ahí y me quedo esperando que pasen cosas. Y siempre pasan cosas, siempre vienen... Bueno, el rollo este Sandillam es un poco eso, ¿no? Es friki momentos al lado de la carretera. Que la gente viene y te pregunta. Cuando compartes el idioma es guay, ¿no? Porque tienes mucho de que hablar. Pero incluso cuando no lo compartes, tienes conversaciones con la gente. La gente te pregunta, ¿por qué vas solo? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu misión? ¿No tienes familia? A la gente le generamos mucha intriga, ¿no? Y entonces, pues eso es una de las razones que me tienen muy enganchada los viajes. Esa libertad que da poder ir donde te dé la gana, conocer gente de verdad todo el día diferente, y la libertad que te da la moto para ir exactamente donde te dé la gana. Cierto es que luego vuelvo a sitios turísticos o donde hay occidentales, porque también me apetece comer comida más a mi gusto y conocer... hablar con gente occidental, ¿no? Pero viajar en moto, que es de lo que yo hablo mucho, te permite salirte de esa ruta y compartir otras cosas, ¿no? Y bueno, pues eso digamos que lo empecé a aprender en Turquía. Y cuando ya pasé de Turquía, me fui para el este, me fui hacia el Kurdistán y seguí viajando y entré en la parte que era en principio conflictiva, que era Irán-Pakistán hasta la entrada en India. Como he cambiado la presentación, de repente me he quedado en blanco. Bueno, aquí quería hablar un poco del tema de los medios. La verdad es que si tú te pones a leer la prensa hacia un sitio donde vas a ir, un poco problemático como en aquel momento y sigue siendo lo que era Pakistán, pues igual que pasa con el libro ese, no te vas, te quedas, te vas a Benidorm otra vez con la pulserita, ¿no? Yo hice una cosa, cuando estaba preparando el viaje, una noche a las dos de la mañana, solo en casa, con todo apagado, con la luz del ordenador iluminándome, nada más, se me ocurrió poner, se me ocurrió la sandez de poner en Google secuestro Pakistán. Y apareció turista francés secuestrado. Hacía tres días y era, bueno, es que es ahí abajo. Era por una carretera que son 600 kilómetros, es una lengua de asfalto que tienes desierto a la derecha y desierto a la izquierda y tienes que pasar por ahí, no hay otro camino. Y no hay excavatoria alguna. O sea, si vienen los malos, te pillan fijo. Y aunque eso era verdad, y es cierto que habían secuestrado un turista, ya te pones a indagar, a indagar y te pones a leer todo lo que dice la prensa y si te metes en el Ministerio de Exteriores ya flipas, entonces no te vas. O sea, es imposible. Y la lectura, después de viajar tanto, es que no es cierto. Es decir, que los países son muy grandes y los conflictos son en sitios puntuales y las cosas malas son mínimas. Hay muchas más cosas buenas. Lo que pasa es que los periódicos no publican las buenas porque no venden, solo publican las malas. Entonces, cuando vas a cruzar un país como Pakistán en su momento, pues tomas tus precauciones, pero es totalmente transitable. Y no solo eso, sino que normalmente hay mucho menos turismo y la gente es especialmente amable y eso pasa en todos lados. Por muy conflictivo que sea el país, la gente es igual de buena o de mala. Es exactamente lo mismo, ¿no? Son la situación política y la situación, sí, bueno, política la que hace que los países sean conflictivos. Pero la gente de a pie es maravillosa en todos lados. Especialmente en Irán, que es donde mejor gente he encontrado en todos mis viajes. Y también en Pakistán. Lo que pasa es que Pakistán lo crucé escoltado muchos días. Entonces, no me dio tiempo a disfrutar. Otra cosa que también aprendes con el tiempo, que la primera vez no tenía ni idea, era, yo estoy haciendo un viaje en solitario, me gusta viajar solo, pero luego no estás solo. A veces te encuentras con otros frikis como tú. Y en este caso pasó que en Irán me encontré con Simon, que era un inglés que viajaba en moto también a la India. Y, pues nada, nos hicimos colegas a los dos minutos, más o menos. No sé, dos tíos en moto en Irán que van al mismo sitio. Pues nos hicimos amigos. Entonces cruzamos juntos, Irán y Pakistán. Vino muy bien porque fue muy cansado físicamente el tema de la escolta. Y nos hicimos muy colegas y seguimos siéndolo. Bueno, os voy a poner el vídeo en el que atravesamos Irán y Pakistán. Y me cae otro rato. Ahí vamos. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! 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 Es insoportable este chaval, pero bueno, no me quedaba otra. ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso, que al final Irán y Pakistán fueron de las mejores experiencias de ese viaje. Siempre me arrepentiré porque pasé demasiado deprisa, por todo ese miedo que tenía acumulado de antes y espero volver porque son países muy interesantes donde la gente tiene mucho que contar y mucho que escuchar. Pero bueno, Simon y yo nos despedimos en la frontera al entrar en India. Él iba a Delhi y su novia vivía allí y quedamos en que luego nos volveríamos a encontrar. Seguimos siendo colegas, yo no he hecho la mili pero debe ser parecido porque esto une. Seguimos siendo amiguetes y hablamos por internet y ahí nos separamos. Entonces yo me fui hacia el Himalaya, yo quería llegar a... En el Himalaya hay unas rutas muy míticas para los moteros, son carreteras que llegan hasta 5.000 metros y yo quería llegar ahí, era un poco el objetivo del viaje, el primer objetivo del viaje. El problema es que se me hizo muy tarde y llegué ya y había mucha nieve y no pude subir. Pero a cambio me pasaron otras cosas. Y nada, bueno, llegué a... Primero llegué a un sitio que se llamaba Manali y que estaba a 2.000 metros, desde ahí salían todas las carreteras. Ahí conocí... ¿Ves? Esto es lo que decía, que no siempre funciona. Es tú para la tontería de que se mueva el mapa, pero eso, ya que me lo he currado, ¿no? Bueno, primero fui más hacia la izquierda, que hay un sitio que se llama Manali. Ahí conocí una banda de hippies de, pues yo que sé, de 60 y 70 y tantos. Que eran hippies todavía, pero de los que habían estado en los 80 fumando opio en Afganistán, muy graciosos, y estaban un poco para allá. Y me quedé una semana allí con ellos, no fumé opio, pero me quedé una semana con ellos. Y ahí también conocí a Sonia, que era una amiga catalana que estaba haciendo un proyecto, era arquitecto haciendo un proyecto y acaba de terminar el proyecto. Y en el proyecto había conocido a una pareja de indios que vivían en la montaña, en este pueblo que se llama Sarajan, y la habían invitado a Sonia. Y yo, pues, a Sonia era muy mona, entonces le dije, ¿para qué vas a irte en autobús, no? ¡Qué tontería! Teniendo yo moto como tengo. Y nada, me invitó a que me acompañara y nos fuimos los dos en la moto. Pasamos unos días increíbles por la montaña en moto hasta que llegamos a Sarajan. Y allí nos acogió esta familia, yo es que soy muy malo para los nombres. Me acuerdo que el niño se llamaba Rajul, yo creo que él se llamaba Milán, la niña, no me acuerdo de todos los nombres. El caso es que esta familia, totalmente sencilla y humilde, vivían ahí, en ese pueblecito, a 3.000 metros. Y, bueno, esta era su casa. La puerta que se ve a la izquierda es lo que accedía a la casa, eran 3 metros por 3 metros, 9 metros de habitación, eso era todo. Tenían un colchón, tenían un recoveco donde guardaban toda la ropa, así amontonada. Quiero recordar que había un reloj, así como medio torcido, y una tele, eso sí, había tele. Y ahí vivían, en la cama dormían los cuatro, y ahí vivían, a 3.000 metros, con un frío de la leche. Y lo que hay fuera ahí, que hay como un porche, eso que tiene madera, pero lo otro es cartón, y por detrás está forrado de papel de periódico. Esa era su cocina. Y, nada, bueno, pues ahí, es muy curioso porque esto pasa por muchas partes del mundo, pero tenían mucho más patrimonio en cacerolas y en cuchillos y en utensilios de cocina que en todo lo demás. Y yo creo que es una cosa que aquí no nos coscamos de muchas cosas, y de esta es una, y es, claro, la importancia que tiene comer, que para ellos no es tan fácil, o sea, comen, pero hay una cultura alrededor de la comida porque es lo más importante y no siempre lo tienen tan fácil. Y la verdad es que era increíble, tenían todas las cacerolitas ahí súper colocadas y tal. Bueno, por supuesto, se dieron el homenaje del mes, si no del año, por invitarnos a nosotros, nos ofrecieron o bien verdura o bien carne, elegimos verdura por si acaso, y se curraron la cena. Después había un hotelucho allí y no nos dejaron alojarnos en el hotel y nos casi obligaron a dormir en su habitación con los niños. Entonces, pusieron a los dos niños así en medio de la cama, y no sé, Sonia en un sitio, en un lado, y yo en el otro lado. Pusieron a los niños un poco para proteger, que no hiciéramos nada malo. Yo es que el idioma me fallaba ahí, porque yo estuve a punto de decirle, no te preocupes, llevo una semana intentándolo. Pero no, total, no me habría entendido. Bueno, lo que quiero hablaros en esto, esto a la gente que viaja mucho, pues nos pasa un mogollón de veces, ¿no? Muchas. Yo he elegido este caso para hablar de la hospitalidad, claro, porque es impresionante. Que, no sé, nosotros estamos acostumbrados a invitar a alguien a casa, pero a su, no sé, a la cama de invitados o al sillón, como mucho. Pero es que esta gente dejó su cama a sus hijos. Que, no sé, yo antes lo estaba pensando y digo, en nuestra sociedad, te viene un tío así con barba como yo, que no conoces de nada, y le dejas meterte en la cama con tus hijos, ¿sabes? Es que es de coña, ¿no? Y eso aprendes mucho viajando, yo creo que te haces un poco mejor persona, ¿no? Porque de estas, os estoy contando una, porque tengo 45 minutos, pero es que podría estar aquí todo el día contando historias parecidas, ¿no? Yo creo que es impresionante, que se aprende mucho de los viajes y de estas cosas más. Y, nada, quería compartirlo. Si os parece, nos vamos del Himalaya, que hace un poco de frío. Bueno, no, nos vamos hacia Nepal. A ver si va, esta vez, sí. Bueno, pues ahí, de... Ah, no, nos vamos hasta Bangkok. Es que vamos deprisa, que no hay tiempo. Bueno, desde la India, bajé otra vez a Delhi, estuve otra vez con Simon, volví a subir a las montañas otra vez, crucé Nepal. Y cuando me estaba acercando hacia Kathmandú, empezó una intranquilidad interior, ¿no? Insisto en lo mismo de antes. Entonces, ahora hay mucha información, pero entonces no había tanta. Entonces, yo tenía que cruzar desde Nepal hasta Bangkok en avión, porque Birmania es intransitable por tierra, por carretera, y China también. O sea, había que volar sí o sí. Yo sabía que había gente que lo había hecho. Pero, claro, no había tantos blogs como ahora de gente que lo detallamos al milímetro, cómo se hace el proceso. Entonces, cuando fui acercándome a Kathmandú, como me empezó a entrar la intranquilidad, ¿no? Digo, ¿ahora qué? ¿Llegas al aeropuerto? ¿Me metes ahí por la cinta de la moto? ¿Cómo va esto? Y, evidentemente, no es así, ¿no? Entonces, llegando a Kathmandú, pues tuve de nuevo otra vez suerte y me encontré con un alemán, de cuyo nombre no quería acordarme porque me caía mal, y con Duncan, un inglés, hablo de moteros, y un inglés motero con una KTM, que nos hicimos también súper colegas, y juntos volamos hasta Bangkok. Y al final, pues las cosas con tiempo y paciencia se solucionan, ¿no? No es tan difícil meter la moto en un avión, hay que llegar allí, negociar con nepalís, bueno, pues tiene su cosa, pero desde luego ahora no tengo ningún miedo a encontrarme, a tener que dar un salto. Lo único que sé es que voy a perder tiempo y me va a costar pasta, pero ya sé que todo se puede hacer, ¿no? En aquel momento no. Y luego, nada, llegamos a Bangkok, nos deshicimos del alemán, así, pum, y Duncan y yo nos pusimos a viajar por el norte de Tailandia y de ahí fuimos a Laos. Y en ese viaje, que es de lo... bueno, a todos le tengo mucho cariño, pero aquello fue muy divertido, nos pasaron un mogollón de cosas, ¿no? Muchas. Y también otra importante lectura de los viajes es eso, avanzar, avanzar. O sea, todo, al final, todo se soluciona y sigues y sigues y ahí sí te empiezas a sentir un poco superhéroe, ¿no? Porque lo consigues todo, todo se soluciona y tiras y tiras y tiras, ¿no? Y es muy divertido. Bueno, voy a poner otro vídeo. Este es con Duncan. La calidad es un poco peor, si cabe, porque es del primer viaje, no lleva tan buen material como ahora. Y porque pasa... ahora veréis por qué hay una parte que está grabada con una cámara y no está tan bien. Pero bueno, yo creo que es divertido. Espero que lo paséis bien. Vamos, para allá. Musicón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver... No, ¡FASTITO! ounds en mi fórum broader ¿Quieres decir NO FASTER ? CALister i pediera si no no está dignificada Cod ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Síndrome de Peter Pan, ¿no? Es que es complicado. Síndrome de Peter Pan es una palabra, en principio, negativa, ¿no? Pero a mí me sienta de la leche. Es decir, ser un niño todo el rato es muy divertido. Yo creo que soy más joven cuando viajo. Hace no mucho leí un libro que me dejó una amiga que se llamaba Una Luna, de un escritor argentino, se llama Martín Carparrós, y hablaba de… era un libro de viajes, claro, y hablaba de alargar la vida viajando, ¿no? Que como que estiras, porque todo es nuevo y todos los días son largos. Yo cuando estoy en Madrid tengo la sensación de que estoy errando por la vida y cuando estoy de viaje es justo lo contrario, ¿no? Todo es nuevo y, bueno, yo creo que se ve en los vídeos, ¿no? Más o menos. En fin. Bueno, pues nada. Duncan y yo nos despedimos en Laos. Él se quedó con el angelito allí, en la isla, y yo me fui a Camboya. Pasé la Navidad en Camboya, que era ya diciembre, y cuando llegué a Tailandia, la noche vieja la pasé en Tailandia, en un fiestón que se llamaba Full Moon Party, y tres días después, cuando se me pasó la resaca, más o menos, tomé una decisión. Tenía… no, diez, cinco, no nos queda tiempo. Bueno, yo creo que llegamos, queda un vídeo. Bueno, entonces tomé una decisión. Era… o sea, yo llevaba como cuatro meses de viaje, quedaban dos, tenía que llegar hasta Australia, era muy justo, pero dije, joder, es que una vez que estás aquí, cómo no voy a ir a Australia, ¿no? No se va a volver a repetir. Entonces dije, va, tiro y me voy. Entonces arranqué y la idea era hacer Malasia, Indonesia y Australia, pues de prisita, para intentar no pasarme de los seis meses que tenía en el curro. Luego terminaron siendo ocho, porque es incontrolable, es decir, no puedes controlar que te vayan a pasar cosas. En Indonesia fue espectacular. O sea, me pasaron mogollón de cosas, algunas malas, pero yo siempre digo lo mismo y es, cuando las cosas malas no pasan la barrera de lo catastrófico, al final terminan siendo las buenas, ¿no? Es cuando mejor te conoces a ti mismo, cuando mejor gente conoces que sale debajo de las piedras y cuando más sensación de aventura tiene, ¿no? En aquel momento en Indonesia, pues fueron dos meses al final a atravesar las siete o ocho islas, ya no me acuerdo, a través de ferries y, pues eso, ferries, la ferries, la ferries, ¿no? Y nada, y llegué a Australia. En Malasia, antes de eso, me encontré con otro personaje en moto holandés, Roel, juntos cruzamos y, nada, vamos, yo creo que es que tenía que haber dado antes a esto, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, esto fue el último tramo. Toda Indonesia, Australia, hasta llegar a Sydney, ¿no? Un poco es, bueno, pongo el vídeo y después ya doy la última prédica y vamos para allá. Dentro vídeo. Gracias. Gracias. ¡Vale, la última manera. ¡Vale, la última manera! ¡Vale, la segunda manera! ¡Vale, la última manera! ¡Gracias! 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 Bueno, pues se titulaba esta parte del viaje como el conseguir retos y la solidaridad, las dos cosas, ¿no? Lo de los retos está muy bien, al final hay una parte en un viaje en moto, también hay una parte física y mental de decir quiero conseguir algo y conseguirlo y eso está guay. Lo de los mecánicos de Duddy, yo me pongo, se me pone la carne gallina, siempre lo cuento y lo he contado mil veces, pero es que fue espectacular. O sea, mi moto estuvo 15 días aparcada en un taller, yo tuve que recibir piezas desde España y cuando volví al taller, era domingo, abrieron el taller a las 12 y a las 6 o a las 8, no me acuerdo, de noche nadie comió allí, solo fumábamos, entre 6 personas arreglamos la moto. Y cuando me fui y ya se me está poniendo la piel de gallina, intenté hacer el gesto de pagar, que es un gesto internacional y no hubo forma. Se negó primero el dueño, Duddy, se negó rotundamente, yo hice un gesto como déjame por lo menos pagar la mano de obra de los chavales, que de verdad no tenían nada, eran humildes, no, lo siguiente. Y ellos, los chavales, empezaron todos al unísono, friends, friends, no money, friends. Impresionante, ¿no? A mí por lo menos me lo parece. El caso es que, pues nada, gracias a mucha gente, llegué a Sydney y espero haberos distraído 45 minutos, 47,22 minutos, Pablo, contando rápidamente un viaje a Australia y yo creo que un poco más. Muchas gracias por venir y os dejo con los siguientes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!